Y empezamos la fuga de Helheim. Hay que salir de aquí. ¡Uf, qué frío! ¿Esto es Hel? No solo eso. Es el peor lugar de Hel que nos podría tocar. ¿Ve un barco? Llévanos. Nos dejará a mitad de camino del templo de Tyr, pero al menos nos sacará de aquí. Durante miles de vidas mortales, el guardián ha evitado que los vivos entrasen en este lugar, pero como le has arrancado el corazón, aquí estamos. Las vueltas que da la vida. ¡Zumath! Debería pagar por lo que dijo de mi madre. Chico. Y dale. Ese... no era yo. Sigue por el mal camino. Hallazgos, cuervos de Odín y cofres legendarios. Bueno, y un par de cosas que todavía no he descubierto. ¡Y讀 a ti! No! ¡Sigue! ¡No! 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 A ver si encuentro algo de salud No, ahí no Era yo Pero somos dioses Podemos hacer lo que queramos Sártate, chico Eso es lo que le dije a tu madre Antes de darle lo suyo No era yo Yo no podría hacer algo así No te sumas en esos pensamientos Aquí no Sí No hay que seguir adelante Sí Vale, ya vimos antes que este sitio Tortura a la gente con Las cosas que Cosas que han hecho Cosas malas que han hecho Y se las recuerda Vale, a ver, ¿cómo salimos de aquí? Cabeza ¿Qué ha sido eso? No solo vienen a Helheim Ancianos y enfermos También criminales Hel no distingue entre nosotros Y aquellos a los que estas visiones Pretenden torturar ¿Cómo lo detenemos? Escapando Lo antes posible No voy a dejar que me afecten Como has dicho, Mimir Solo era una ilusión Ese no era yo Pero si era No te has convertido Mira Sé que os he metido en esto Pero os sacaré Sea quien sea yo Yo os sacaré Y tú obedecerás Mis órdenes Pero quizá yo no sea así Más te vale Ahora déjame centrarme Vale Vale, una abierta Faltaría otra Sin prisa Pero sin pausa Déjame pensar Sí ¿De dónde saco la otra? Porque si la quito de aquí Se cierra Ah, ya veo Vale Congelamos esta parte Y abrimos esta Y abrimos esta Ah ¡Qué poco sitio para escapar! ¡Vale, no tiene armadura ya! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Qué poco ha faltado para que me maten! Llama del caos, bien. Ya puedo mejorar las espadas. Vale, ¿cómo llego hasta aquí? Y hasta ahí también. Ah, por aquí. Genial. Y este, ¿de dónde ha salido? ¿Vas a bajar? No va a bajar. No va a bajar. ¡Hala, buen viaje! No, así no. Oh, sí. A ver, desde aquí. Sí. Creo que desde aquí sí que me va a saltar a la piedra. ¡Ah! Ay, cogí la de ira Era de las que cambiaban Tiene que haber cogido la de La de vida Esperad, creo que he visto a Baldur Sí Está ahí Y ahora qué Que no nos pilla, ¿no? Supongo Yo nunca ¿Dónde has cubierto? Escucha Y tú no tenías derecho Tenía todo el derecho Yo soy tu madre No tenías derecho, bruja No puedo saborear No puedo oler No puedo sentir la temperatura Que hay en esta sala La comida La bebida Las mujeres Todo acabó Pero nunca tendrás que volver a sentir dolor La muerte no tiene ningún poder sobre ti ¿Preferirías morir? ¿Puedo volver a sentir? Sí Sí Prefiero morir Sí Sí, quítamelo, quítamelo No puedo Por favor Por favor, por favor Quítamelo No funciona así Lo siento Hijo Según pase el tiempo Según pase el tiempo Me lo agradecerás Me lo agradecerás Pensarás Vale Vale La Freya Fue la que le dio el poder La inmortalidad A su hijo Y ella se lo puede quitar Será la única manera de De matarlo, supongo Confía en mi Y sé como No lo sé No puedes curar de mí Venga ¡Pablo! 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 ¡Cobarde! No quiero volver Verte nunca jamás No tenía el derecho Freya es su madre ¿Por qué nos lo has ocultado, cabeza? ¿Puedes creer que se me había olvidado? ¡Lo que me hiciste! Estoy perplejo Te aseguro que no tengo motivos Para ocultarte algo así Ahí está el barco Seguiremos hablando de esto Pronto Vale Yo quiero Quiero abrir la ¡Ay! Está ahí debajo Pero ¿Cómo llego hasta ahí? El baúl que está ahí La... El cofre Ah, por aquí Va a ser por aquí No hay Vale, esto me viene muy bien Porque seguro que aquí sale Más bicho 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 ¿Y ese quién es? Eso digo yo Vale, toda la vida bien, genial A ver, por aquí Esto es para subir otra vez Pero no sé si habrá algo escondido arriba No, aquí no había estado O sí A ver ¿Por dónde llegué yo? Sí, aquí fue por donde llegué Vale, esto es para subir Vale, parece que solo me queda esto Otra vez las tres runas A ver si las encuentro Últimamente no encuentro ninguna Ahí hay una Há Vale, a ver si arriba hay alguna. Ni siquiera sé cómo seguir. Es por arriba seguro. Ah, dentro había otra runa. ¿Y cómo abrimos eso? A ver, ¿lo puedo mover para acá? No. Solo puedo moverlo en esta dirección. Ese lado está abierto. Y este también. A ver, ¿puedo dar la vuelta? Tengo que poder dar la vuelta de alguna manera. Tengo que poder colocar... Vale, la roca aquí. No, uno más. Y dar la vuelta. Vale, segundo sello. Ahora la pregunta es cómo salgo de aquí. Puede subir, vale. Menos mal. Y como siempre me falta un sello. Aquí está. No, no. Y aquí está. Lo que más está disponible. A ver, tiene que haber un sitio por donde escalar o algo. Oh, espérate, no vaya a ser que la salida no sea por aquí. ¿Y esto solo sea para abrir el cofre este? ¿Y la salida sea por aquí? Ah, la salida va a ser por aquí, sí, vale. Solo falta la runa. Allí arriba parece que hay otro cofre. Ni idea de cómo se puede llegar hasta arriba. Si se puede, claro. Pues, ala, como siempre, me queda una runa. No creo que esto pueda ir muy lejos. Lo hará. Vale, vamos a limpiar todo. ¿Ahora qué? Déjame algo despacio. Déjame ayudar. ¿Qué puedo hacer? Ya has hecho bastante. No, esto se queda encendido. No, esto se queda encendido. Se queda así. ¿Y ahora qué? No, esto se queda así. Nos movemos Genial, pero recordad que en este barco, si todo va bien, solo podremos hacer parte del camino El templo se encuentra en lo alto de una inmensa cascada que está a contracorriente O sea, que habrá que encontrar el modo de subirla Los Vanir construyeron el barco más grandioso y podía volar ¿Es Keith Blothnir? Sí, estaba diseñado para volar No como este Aún así, este es el que tenemos Nos las amañamos Sí, sí, llega entero, claro Con el iceberg más grande que he visto nunca Al menos el fuego da calor, ¿ahora qué? Eso digo yo, ¿ahora qué? ¿Vas a cortarlo? Sí Ahora las velas están sueltas Solo mira ¿Vas a bajar las velas? ¿Pero cómo vamos a aprovechar el viento? Con una cometa Estamos flotando Con el calor del fuego Estamos flotando Bueno, más bien como un globo Y otra vez atascados Por poco tiempo Quédate aquí No puedo creerlo Acabas de crear un farorillo volante Piedra de supremacía del fuego Aumenta el daño de quemadura Causado en un 25% No está mal Vale, ¿para qué es esto? Ah, un ascensor El barco está encajado en el puente Ah, no He dicho que te quedes Me quedo en la barca No, tiene que llegar arriba Cogélate Ahora Se puede llegar hasta ahí Ah, por aquí No, no Y ahora Justo debajo También hay otro Otro cofre Ah, por aquí Vale, ¿y el cofre que está aquí? ¿Cómo? Vale, ya veo Tormenta de Ícaro Tres de daño Y cuatro de aturdir Vale, yo creo que esta parte ya está Espérame ahí ¿Quién hay por detrás que me está atacando? Tenemos que hablar, hermano ¿Te das cuenta de que es el fin, verdad? ¿El fin? Si no queremos regresar a Midgar Baldur y tú destruisteis la única puerta que llevaba a Jotunheim Se nos han acabado las opciones Y ese chaval Sufre un dolor indecible Está tan confuso que... Atreus no es asunto tuyo Ah, pues podría convertirse en el asunto de todos si lo haces algo No hay que ser el hombre más inteligente del mundo para ver eso No sube Atreus ¿Te ayudo? Los dos juntos Por fin Libres Vamos a salir de aquí Afrúntalo, padre Es hora de acabar esto Sí, hijo mío Es la hora No Es esa voz otra vez ¿Sabes quién es? Odín No Lo sé Cielo de Helheim ¡Iseber! ¡A favor! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Sí! ¡Están intentando apagar el fuego! ¡A la derecha! ¡Digo, a Stibon! ¡Ven! ¡A la derecha! No, 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 no ¡No, no, no! ¡Lo voy a derribar! ¿Lo puedo volver a encender? Sí, puedo volverlo a encender, vale ¿Y de dónde salen esos anclas? ¡Alto nos ha detenido! ¡A favor! ¡Un arpón! ¡Voy a soltarlo! ¡Derecha! No puedo soltarlo No me dejas soltarlo ¡No! ¡Izquierda, hermano! ¡Cuidados detrás de ti! ¡Le he dado! ¡A ver, el arpón! ¡Ahora sí puedo! ¡Libres! Cabeza, ¿cuánto queda? Vale, y con toda la vida Sí, me estoy llenando Si mantenemos la velocidad y el fuego no se apaga Llegaremos muy pronto, muchacho Y aquí están otra vez ¿Y ahora qué? ¡Están ahogando en fuego! ¡A estribor! ¡Ya no hay fuego! ¡A estribor! ¡No, eso no! ¡Lo tengo! ¡Ya no hay fuego! ¡A favor! ¡Atento, padre! ¡A estribor! ¡A estribor! ¡A estribor! ¡No te levantes! ¡Ya no hay fuego! ¡A favor! ¡A estribor! ¡A estribor! ¡A estribor! ¡A er합니다! ¡A courses! ¡A Moves! ¡A er災... ¡A er alerts! ¡A er Tai! ¡A erudioa! ¡A escaar! ¡A erudioa! ¡A erudioa! ¡A erudioa! ¡Esto no hay fuego! ¡A erudioa! ¡Ah! ¡Cuántos quedan! ¡Ya no hay fuego! ¡A estribar! ¡Cuidado! ¡Ya no hay fuego! ¡A favor! ¡A estribar! ¡Ya está apagando el fuego! ¡A estribar! ¡Vale! 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 ¡Otra aparición! ¡No estoy listo! ¡Otra más! ¡Ahora solo hay apariciones! ¡Ah! ¡Me he quedado encerrado! ¡No! ¡Ah! ¡Madre! ¡Cuidado! Necesito tiempo Vale, tengo casi toda la vida, eso está bien ¡Libres! A ver si llegamos ya ¡Mimir! ¿Por qué el fuego sigue vivo? ¿Me crees y digo magia? O esas espadas ¡Cómo no! ¡Cuidado, padre! ¡Enemigo caído! Detrás de ti ¡Cuidado! ¡Cuidado, padre! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado, padre! ¡Aquí estamos! ¡Mirad! ¡Justo adelante! ¡Lo veo! ¡Nos inclinamos! ¡Más arpones! ¡Más arpones! ¡Venga! ¡Otra vez parados! ¡Hay un arpones en la prueba del baile! ¡Lo que faltaba! A ver, el ogro. ¡Atento! ¡Derecha! ¡Aquí estamos! ¡A la izquierda! ¡Mira a tu derecha! ¡Atento, padre! ¡Vale, bien! ¡No pises en la proa! ¡Se va a resquebrajar! ¡Pero hay que quitar el arpón! ¡Mierda! ¡Vale, vida! ¡Más vida! ¡Mierda! ¡Mierda! Y voy a por el arpón ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No quita el arpón! ¡Arranca toda la proa del barco! Vale, creo que ya hemos llegado Es la hora, hijo mío Si era Zeus Ahora mira lo que has hecho ¡No! ¡Ico! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Debemos irnos! ¿Has visto? ¡No tenemos tiempo! ¡Mira! Creía que el Odín, pero no era Zeus. ¡Tengo un plan! ¡Salta! Todo lo que toca a Kratos, se lo carga. Una cámara secreta de Odín. ¡Ya! Creo que este es el último, ¿no? A ver, lo marca en el mapa, porque es que no quiero... Es que... Esas cámaras son muy complicadas. Si puedo volver más tarde, mejor. Sí, donde Odín trajo sus investigaciones sobre Jotunheim. O quizás sea la salida. Bonificación a todas las estadísticas. Vale. Pero vamos. A ver. A ver, ¿cuál puedo quitar? Siete en todo. Más siete en todo. ¡Uf! Este está mucho mejor. Pues así se va a quedar. Pues esa va a ser la salida, entonces. Pertenece a Odín. Reconozco su gusto atroz, sin dudarlo. ¡Mira eso! Es el panel que falta, el de Tyr. Odín debe haberlo robado. ¿Por qué? Siempre tiene sus razones. ¿Puedo mirarlo? Bueno, esto es muy inesperado. ¿Por qué? ¿Qué significa? No tengo ni idea. ¿No es eso inesperado? Cabeza. A ver, ese es Tyr, claramente. Viaja de algún modo. Quizá mágicamente. Pero, ¿por qué razón iban los gigantes a dedicarle un santuario? Me temo que eso no está nada claro. ¿Qué son las runas de las esquinas? No son runas. Son símbolos de tierras distintas. Significan... ¿Guerra? Sí. ¿Cómo? Este lo conozco muy bien. Ah. Sus ojos son joyas. Como los tuyos. Sin duda representan el don de la visión que los gigantes nos dieron. Déjame que lo vea. Interesante. Muy interesante. ¿Qué es eso? Planos secretos escondidos por Tyr para que nadie acceda a ellos menos él. Y los pocos de quienes se fiaban los gigantes y en las mismas narices de Odín. Yo os prometí que os llevaría a Jotunheim. ¿Qué quieres decir, cabeza? Dijiste que no quedaban opciones. No lo ves, hermano. Odín nunca perdió la esperanza y nosotros no debemos. Él sabía que aquí había una pista y la hemos encontrado. Son planos de la llave de alguna cámara que Tyr tiene oculta. No sé a dónde nos llevará o qué encontraremos, pero es un camino. ¿Cómo fabricamos la llave? Pregúntaselo a un enano. ¿Qué pasa? Conocemos a dos. Creo que ya sé qué puerta... Finalizado de la fuga de Jotunheim. Junto al agua. ¡Gracias!